Desde enero hasta lo que va de agosto, la empresa Aguas de Manta ha colocado 322 protecciones de sumideros, cajetines y pozos de revisión de la red de alcantarillado sanitario y pluvial. Instalamos 27 rejillas, 185 tapas de hierro dúctil y 110 tapas de hormigón armado. Esta acción es necesaria para reponer los accesorios sustraídos o deteriorados por el paso del tiempo, para seguridad de conductores y peatones. Manta está cambiando. Manta está cambiando.